¡Aló, aló! ¡Aló, galera! ¡Hola! ¡Parche, hola! ¡Parche! Abrazos bien grandes, se les quiere de gratis. Y aquí estamos, desde Barranquilla, en pleno metropolitano, con el resumen, análisis, opinión, interacción de este partido entre la selección de fútbol de Colombia y la selección de Ecuador por eliminatorias. Rumbo al campeón a todo el mundo. Todo esto gracias a OneFootball, la app que es solamente para futboleros. Descárguela. Es fácil, rápido, gratis y seguro. Tener ahí en su teléfono, en su tablet, OneFootball. Y es una maravilla, realmente es una maravilla. OneFootball, la app que es solamente para futboleros, en este mes de octubre, viene con el fútbol brasileño, adquirió los derechos del fútbol brasileño OneFootball para que usted disfrute, sí, del mejor fútbol, viéndolo, viéndolo y no le cobran, es gratis. Y no es piratería. No, no, no. OneFootball es una empresa seria, ha adquirido los derechos del fútbol de Brasil. Vamos a ver, sobre final de este mes de octubre, las semifinales de la Copa de Brasil. Y ya incursionó, entonces, comprando derechos de fútbol, de transmisiones de partidos para que la gente los vea y gratis. Y en vivo, en nuestro continente, OneFootball con la Liga Brasileña. Aparte de estar enterado, las 24 horas del día del fútbol colombiano y del fútbol del mundo. Ustedes saben que OneFootball es una maravilla. Las noticias, los resultados, las estadísticas, cómo ha quedado Colombia en la tabla de clasificación de la eliminatoria, cómo ha quedado también el equipo ecuatoriano. Todo está en OneFootball, la app que es solamente para futboleros. Maravillón, fantástica, un descárguela a través del enlace que está en la descripción de este video. Usted la puede descargar o a través del código QR, lo ven ahí en pantalla, escanean y descargan. OneFootball, la app que es solamente para futboleros. Presenta el resumen, el análisis, la opinión, la interacción del partido entre Colombia y la selección de fútbol de Ecuador. Primer tiempo, los quiero leer ahí en la caja de comentarios. ¿Cómo está el corazón de los hinchas colombianos? ¿Cómo está el corazón y el sentir de los hinchas ecuatorianos? Opínenlos, leemos, leemos sus análisis también. Queremos leer sus análisis, ver y leer sus análisis ahí en la caja de comentarios. Un like si les gusta, si no, un dislike. Ustedes saben que nosotros no nos enojamos. Primer tiempo, como la cookie, hablo por los lados de Colombia. En Colombia, horroroso, horroroso. No desde la formación. Ah, bueno, en Colombia horroroso. En Ecuador, muy bueno. Muy bueno. El primer tiempo de Ecuador, muy bueno. De un alto nivel atlético, de un alto nivel físico, de un alto nivel táctico, de un alto nivel de concentración, de atención, de vivacidad y de capacidad. Bien, en Ecuador. Mientras que en Colombia, todo lo contrario. Un primer tiempo, brujo, inconexo, sin juego, sin producción. Colombia no produjo una sola chance para gol. No produjo una sola chance para gol. Terrible. No se aproximó con peligro. No le hizo cosquillas en el primer tiempo al arquero de la selección de fútbol de Ecuador. En una pobreza franciscana, monumental. De aquí a Pekín. Pobreza futbolística del equipo colombiano. ¿Y por qué? A ver, desde la formación. La formación no es mala. La formación es ofensiva. Lo que pasa es que desde la estructura, desde el juego de ubicación con intención, no se hicieron las cosas bien y por eso Colombia sucumbió y se ahogó en el mar táctico, en el entramado táctico que le propuso el conjunto ecuatoriano. Ecuador planta un 4-4-2 en tercio medio, iniciando la presión unos 10-15 metros por delante de la línea central. Ahí iniciaba la presión el conjunto ecuatoriano y con marcaciones estrechas, siempre marcando estrechamente al posible receptor y con muy poco tiempo y espacio para el pasador. Entonces, Colombia no tenían, los hombres más avanzados de Colombia no tenían cómo girarse, cómo ir al espacio, cómo descender, cómo buscar una zona donde no hubiera jugadores ecuatorianos porque los perseguían. Por ejemplo, a Borré y a Zapata los perseguían los dos centrales, Arboleda e Incapié. A Díaz se le pegó como garrapata apreciado por la derecha y no lo dejaba ni girar. Y por la izquierda, Juan Berquintero, ¿qué tenía acá el pobre? Para poder tener balón, tenía que retroceder casi a la altura de los defensores centrales o de los volantes, esos que llaman disque de primer sector, para poder hacer contacto con la pelota. Mateus Uribe no se prestaba. La playa Barrios, pues ahí, pero la playa Barrios no es constructor de juego. Entonces, vea, llevaos, comidos, comidos los colombianos por el entramado táctico con un gran aporte desde lo físico, desde lo atlético, desde lo condicional y desde lo mental del equipo ecuatoriano. Y así amarró Ecuador a Colombia en la primera mitad. Lo amarró, lo embrujó, lo retuvo y no lo dejó jugar. Y en Colombia no hubo fluidez, no apareció nunca Zapata, no apareció nunca Santos Borré. Juan Ferquintero de vez en cuando era el que agarraba la pelota y con rebeldía, a ver, intentaba meter un pase, le cortaban el pase, intentaba rematar a la puerta, se interponía un hombre de Ecuador para mandarla afuera. Primer tiempo terrorífico, desastroso, futbolísticamente hablando de Colombia y muy buen primer tiempo de la selección ecuatoriana. Y en la segunda mitad, a ver, el juego pedía un cambio, que en la mitad de la cancha alguien de Colombia asumiera el rol de iniciador, de sacado, que la sacara limpia. Necesitamos sacar, necesitábamos sacar ese balón limpio desde atrás, porque ni Mina, porque ni Cuesta, porque ni Barrios, porque ni Mateus, porque ni Cuadrado, porque ninguno la sacaba limpia desde atrás, ninguno limpiaba el juego. Estaba demorado el técnico Reinaldo Roda, que es una lenteja para los cambios, en meter a Cuellar y Cuellar cuando entró hizo un par de jugadas buenas donde limpió evidentemente, porque, a ver, para jugar ahí, para limpiar, se necesita carácter y personalidad, además de inteligencia y de juego, carácter, personalidad, inteligencia y capacidad técnica, ¿para qué? Para pedirla, para mostrarse, para desmarcarse y empezar a dar juego y empezar a hacer progresar al equipo y empezar a sacar gente de Ecuador de atrás para que libere espacios unos metros más arriba y lo hizo Cuellar en un par de acciones, evidentemente, Cuellar lo hizo en un par de acciones en el segundo tiempo, pero fue insuficiente, después meten a Falcao, más de lo mismo, Ecuador esperando tirar una contra, esperando una jugada para liquidarnos, siempre muy atento atrás, Colombia llegó un par de veces con Luis Díaz, con Zapata, muy bien el portero Alexander Domínguez de la selección de fútbol del Ecuador y así se fue yendo el partido, Colombia incapaz, Colombia impotente, Colombia sin juego, Colombia sin fluidez, Colombia sin estructura, porque le repito, le repito, la formación es ofensiva, pero no solamente lanzar 11 tipos allá al campo en un 4-2-3-1 o en un 4-4-2, no, eso es del fútbol de antes, hoy ante equipos tan atléticos, tan físicos, tan atentos y tan tácticos como Ecuador, se necesita una estructura, una organización, lo que se llama palabras más, más palabras menos, juego de ubicación con intención, me ubico aquí para que este llegue acá, me muevo allá para que este se abra y deje este espacio y Colombia no lo tiene porque Reinaldo Rueda es un técnico básico, no apuesta por eso, no ensaya eso, no entrena eso, no estructura su equipo para que pueda a través de ese juego de ubicación con intención, desajustar, destructurar, desorganizar, invitar, atraer y desajustar, dividir al equipo adversario y entonces, como no se entrena, como no se estructura, como no hace parte del menú del técnico, pues cuando se necesita jugar así y este partido sí que nos exigía eso por la propuesta de Ecuador en tercio medio, líneas juntas, muy cortos, hombre a hombre, persecuciones, juego físico, contraste, no pudimos encontrar lastimosamente el espacio, no pudimos encontrar al hombre libre, no pudimos porque nos ubicábamos mal, nos movíamos mal, no teníamos un jugador con la valentía, con la gallardía, decir, démela, ¿saben hoy a quién extrañé? A Abel Aguilar, Abel Aguilar, el último gran capo de la mitad de la cancha de Colombia, ese tipo la pedía, se metía entre los centrales, los mandaba, los abría, la pedía, organizaba, sacaba el juego, orientaba por aquí, entonces venga por acá, salgamos por allá por el otro, Abel Aguilar, hoy lo extrañé un montón, porque hubo un montón de bolas que entre Jerry Mina y Cuesta, Cuesta y Mina, me extrañó de Cuesta, que Cuesta es un tipo más arriesgado, lo que pasa es que si no hay una estructura más arriba, alturas superiores, va a ser muy complicado, y fue complicado, y la verdad es que Ecuador se llevó un muy buen punto, del Estadio Metropolitano de Barranquilla, hizo un gran trabajo, nos sacó cuatro en la eliminatoria, Ecuador se encamina con este empate a ir al campeonato del mundo, y Colombia a remar contra corriente, a remar contra corriente el equipo colombiano, complicado, porque el juego fue desastroso, fue pobrísimo, la producción de fútbol de Colombia ha sido paupérrima, paupérrima, y ojo, es que los hombres que estaban en el campo, son buenos productores de juego, son buenos constructores de juego, lo que pasa es que no es solamente mandar once tipos allá, no, hay que, hay que, lo que llaman, permitirles un contexto favorable, para encontrar ventajas, libertades espaciotemporales, hombres libres, superioridades numéricas, posicionales, y todo eso que muchos dicen que es milonga, pero que el fútbol de hoy de alto nivel exige, y más un rival como la selección de fútbol de Ecuador, complicado el tema, complicado el tema, este punto a Colombia le vale a añ, 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 en cambio a Ecuador le vale oro y la verdad, muchos likes para la gente de Ecuador, un equipo joven, un equipo fresco, un equipo físico, un equipo atlético con amor propio, un equipo muy táctico, muy atento, muy concentrado, muy metido, le generó muy pocas chances para gol el conjunto colombiano, y Ecuador se lleva un puntazo, puntazo de oro, pensando en catar 20-22 el equipo de Álvaro, mientras que Colombia, profe Rueda, póngase las pilas, hermano, ponga, yo no sé, que a los 60 años uno sí puede cambiar esa mentalidad tan fija que tiene Reinaldo Rueda, porque lo de hoy, hoy lo deja retratado, un técnico básico, 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 opinen ustedes, se les quiere de gratis, un like, si les ha gustado, si no, un dislike, nosotros no, ah bueno, aquí me dicen que sobre la jugada del penal, es penal que evidentemente descollar, pero antes del penal hay un fuera de lugar del jugador ecuatoriano que habilita, entonces, viene el VAR que revisó, inicialmente, se corroboraba el penal, pero antes del penal hubo fuera de lugar, y como había fuera de lugar, la jugada se tenía que invalidar, así que actuó bien el VAR y actuó bien el central, el referente, se les quiere de gratis, un like si les ha gustado, si no, un dislike, nosotros no nos enojamos, y chao, chao, sí, chao, chao, chao parche, bendiciones, chao parche. ¡Chao parche!